Buena semana para el IBEX 35. El selectivo español ha repuntado un 2% en los últimos 5 días y se ha quedado al borde de reconquistar los 9.500 puntos. Cabe señalar que el IBEX 35 ha marcado máximos intradía en los 9.580 puntos, muy por encima de los máximos anuales dibujados el pasado marzo. Los mercados, se explican desde CMC Markets, han subido con fuerza ante las expectativas de un mayor estímulo por parte de China y la creencia de que el actual ciclo de subidas de tipos está a punto de llegar a su fin. Esto, a pesar de que Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, haya avisado que es probable que los tipos de interés vuelvan a subir en julio y que buena parte del mercado crea que también realizará un alza en septiembre. La agenda de este viernes ha incluido, entre otros datos, la publicación del IPC de la Eurozona del mes de mayo que se ha frenado al 6,1%. Dentro del selectivo español han destacado las alzas en Solaria, en Iberdrola y en Banco Sabadell, entre otros, y las caídas en Fluidra y Melga Hotels. Además, las nuevas acciones de Ferrovial han comenzado a cotizar hoy tras su proceso de fusión inversa y en el mercado continuo, A++ ha subido con ganas después de que se haya conocido que el fondo Square Capital podría presentar una OPA por la compañía.